Esta mañana con 36 minutos, vamos hasta la capital del país con Ángel Coronel. Ángel, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Ricardo Alba, te saludo, saludo a nuestro nuevo auditorio, Radio Nete Vivo. Pues mira, la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, pues apoya total y absolutamente la iniciativa de la reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Y esto, pues, se llevó durante esta sesión de la Comisión Política Permanente, en donde el plan mayor del Revolucionario, pues, asistió que están dispuestos a salir a las calles para difundir la iniciativa energética e incluso a pelear con el mismo diablo. Gobernadores, diputados, senadores del PRI, pues, manifestaron y dejaron en claro que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pues, no se venden ni se privatizan. César Camacho, presidente nacional del PRI, pues, elogió los impulsos del presidente Enrique Peña Nieto al presentar, pues, la reforma energética, por lo cual, pues, hizo un llamado a los periodistas para defenderla. Admitió que nadie puede tener, se pone en duda, el patriotismo del presidente Enrique Peña. Y eso también, pues, un llamado a la unidad del periodismo nacional porque es hora de convertir al sector energético en el motor de la economía. Asimismo, pues, se dijo que es la hora de, pues, de postular, pues, sus ideas, de dar paso a las acciones y así demostrar que el PRI es el partido con más visión y mayor capacidad para ejecutar, pues, las cosas y un PRI que lo único que quiere, pues, que la gente viva mejor. Así lo dijo César Camacho, donde, pues, llamó cerrar filas en torno a la iniciativa energética del presidente Peña Nieto, ya que representó una propuesta patriótica, indispensable, vanguardista y muy PRIista. Podemos escuchar parte de lo que comentó precisamente Enrique Peña Nieto. Perdón, este, César Camacho Quiroz. Sí, claro, no es modelo de cambio. No son cosas que estén enlazadas en cuanto a tener que estar negociando una por otra. Sería verdaderamente mezquino, barato, corriente que estableciéramos este tipo de mecanismo para resolver los temas importantes del país. Perdón, este, Ricardo, déjame escuchar bien el audio, porque no fue fe. Perdón, perdón. ¿Estamos apagando el audio, Ángel? Sí, permíteme, sí, permíteme, estoy diciendo. Bueno, estamos transmitiendo desde la capital del país con Ángel Coronel, quien nos está presentando, pues, lo más importante, ¿no?, allá en la capital, lo que está sucediendo también en el Senado y también en la Cámara de Diputados. ¿Estamos listos? Sí, permíteme. No, no, mira, no, creo que no, 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 no estoy, este, cosa más, este, listo con el audio, en donde, pues, este, así lo planteó precisamente ante la Secretaría General del PRI, Ivón Ortega Pacheco y veinte gobernadores de estación PRI, está ahí los líderes, este, parlamentarios también de ambas cámaras, como el presidente de comité de directivos estatales, alcaldes y legisladores federales, pues, pedirían cerrar filas en torno, pues, a esta iniciativa, pues, que habrá de mover a México. México es la situación, lo que se, pues, se está dando precisamente con esta reforma energética y en donde, pues, ya los partidos políticos en Cámara de Diputados en el Senado de la República, pues, empiezan a analizar precisamente esta reforma que será de entrada de lleno precisamente en esta, en este periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Y, bueno, pues, te comento también que este lunes, pues, han ingresado ya veintiséis millones de alumnos y un y medio millón de profesores de educación básica de escuelas públicas, así como privadas del país. Se inicia este ciclo escolar dos mil trece, dos mil catorce. Cabe señalar que luego el calendario escolar contempla doscientos días de clases para los educados, como lo indica el artículo cincuenta y uno de la Ley General de Educación. Además, se estima, pues, un ingreso de más de un millón ochocientos mil nuevos estudiantes a este nivel educativo, que se integrará, pues, a alguna de las más de treinta tipos de instituciones educativas. También, ¿sí, Ricardo? Adelante. Ah, sí. También en este ciclo escolar se pusieron en marcha, pues, los trabajos de los consejos técnicos escolares para cumplir con los principales y fines de la educación básica y de la capacitación a directores y docentes. Además, se reforzará, pues, el modelo de escuela de tiempo completo en quince mil trece cuarenta y nueve planteles y se sentaron las bases en la normalidad, pues, mínima escolar en el nivel básico. Pues, así regresan veintiséis millones de alumnos y un y medio millón de profesores de educación básica en todo el país. Y, Ricardo, es como está la información en la capital del país. Muchas gracias, Ángel. Buenos días. Gracias. Muy buenos días, Ricardo.